Hola mis amores, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Me presento para los que no me conocen. Yo soy Marité Guón. Si eres nuevo o nueva y estás pasando por aquí, pues te doy la bienvenida. Gracias por haberme hecho clic a este video. A los que siempre me acompañan, les agradezco todo su apoyo. Chicas y chicos, como pueden ver, hoy estoy aquí en mi comedor y vamos a decorar como para que combine con mi sala. Será una decoración súper, súper sencilla. Vamos a seguir reutilizando las decoraciones que ya tengo aquí en mi casa. Espero les aporte alguna idea y pues sin nada más que decir, empecemos con este video. Y pues quiero empezar decorando esta mesita lateral que tengo aquí. Y te voy a hacer una decoración súper, súper sencilla, no muy recargada. Y aquí voy a estar decorando con este hermoso jarrón. Tengo dos jarrones iguales. Uno tengo en la sala y pues me encantan. Y como les digo, hay que decorar con lo que a ti te gusta. A mí me gustan estos dos ginger jar preciosos. Miren, en color dorado y blanco. Son preciosos. Y pues lo voy a estar poniendo, chicas, ahí. Tengo este set de tres candelabros. Siempre utilizo dos, pero en esta ocasión voy a utilizar tres. También voy a estar decorando con estas velas así en color rosa. Miren, nunca las he prendido. Más las utilizo como decoración. Y aquí y la otra ahí. Ya al costado del ginger jar voy a estar decorando con estos dos hermosos pajaritos. Esta pareja así de pajaritos. Uno aquí y el otro ahí, así bien románticos. Ahí como que se están dando un besito así. Yo aquí tengo este camino de mesa que pues tiene un poquito de color rojo. Lo que me gusta es que aquí si se pueden dar cuenta. Tiene como que dice Soxo. Este camino de mesa me lo estuvo regalando una amiga. Y miren, es grande. Me lo trajo de México. Y lo voy a estar utilizando aquí. Miren, es grande. Pero yo le doblo aquí un poquito. Porque me gusta así pues más cinito, ¿no? Me gusta más delgadito. Entonces, lo doblo aquí. Yo tengo esta bandeja en forma de corazón. Súper, súper hermosa. En color blanco. Es así de madera. Y pues es un poquito rústica, chicas. Y voy a utilizarla en esta decoración para San Valentín. Con este hermoso jarrón, chicas, de cerámica, de barro, cerámica. Que pues me encanta. Y estas rosas así en color blanco. Pero las vamos a combinar con estas rosas así hermosas. Miren, estas rositas. Y pues voy a sacarlas. Miren, chicas, de cerámica, de cerámica, de cerámica. Miren, chicas. Miren, chicas, de cerámica. Miren, chicas. Y es así como yo voy a estar dejando mi mesa del comedor para el diario, chicas, pero también quiero darles una idea cómo cargar la mesa por si pues ustedes tengan una cenita, una cena especial, así algo muy simple, solo voy a estar poniendo los platos. Aquí yo tengo estos platos así decorativos que los compré en la tienda del dólar, así en color blanco, muy bonitos, muy bonitos, me gustan. Y aquí tengo estos platos que son en color blanco y el filito aquí dorado y estos los compré en la tienda del dólar tri hace como cuatro años. Bien, voy a estar decorando con estos platos en color rosita, miren, es el color de mi blusa, hermoso, me gusta porque tienen este detalle aquí. Y voy a estar poniendo uno aquí, el otro acá. Miren qué sencilla, chicas, esta idea. No estoy poniendo ni servilletas, ni copas, ni cubiertos. Es como para darles una idea por si ustedes pues preparen una cena romántica con su familia, con su pareja. Miren, aquí yo tengo estas velitas que son así a batería. Y si uno desea puede poner, miren, una aquí en cada plato. Y qué bonita se ve esta idea así, esta velita pues que esa batería encima del plato de corazón, muy romántica, muy bonita. Y aquí, chicas, yo tengo esta cinta y le voy a estar poniendo aquí y hacerle un lacito para darle un toquecito más romántico. Ya que pues los lazos están mucho, mucho, chicas en tendencia, los lazos o moños, como ustedes me quieran decir. Y aquí, chicas, esta así, estuve quedando, no le he hecho un mollito, solo le he puesto así, porque pues no tengo más cinta, chicas, y no me alcanza. Me gusta cómo quedó el resultado, se ve hermoso, se ve muy bonito. ¡Gracias! 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 Y bueno, mis amores, así quedó esta idea para decorar tu comedor. Espero les aporte alguna idea. A mí me encantó esta idea de poner pues la velita aquí encima del plato. Espero les guste, no olviden regalarme un me gusta, compartir este video. Gracias por su apoyo, los quiero mucho. Besitos, nos vemos en un próximo video. Y chicas, así es como yo tengo mi comedor a diario. Me gusta cómo quedó, realmente estuve poniendo los platos para darles pues una idea. Por si ustedes tengan una cenita especial. Pero a diario, así es como yo tengo mi comedor, chicas. Me encanta cómo se ve, súper sencillo, nada, nada recargado. ¡Gracias!